Cada momento, cada instante pienso en ti La mirada de tus ojos, yo me enamoré Te extraño tanto, que sin ti no sé vivir Veo tu foto y tu voz quiero escuchar Que me digas, tú también sientes igual Que es inútil, porque tú no estás aquí Si tu amor es verdad, ¿por qué no estás aquí? Sé que estamos prohibidos y la distancia no separa De hacer el amor Si tu amor es verdad Ven a hacerme feliz Viviremos tú y yo Eternamente feliz Es un sueño de amor Entre tú y yo Soñé hacerte el amor Y despierto y tú no estás Ay amor Si supieras cuánto te extraño Pero yo sé Que nuestro amor Solo fue un sueño Ya que la distancia No se para Adiós amor Si tu amor es verdad ¿Por qué no estás aquí? Porque no estás aquí Sé que estamos prohibidos Y la distancia no separa De hacer el amor Si tu amor Si tu amor es verdad Ven a hacerme feliz Viviremos tú y yo Eternamente feliz Es un sueño de amor Es un sueño de amor Entre tú y yo Soñé hacerte el amor Y despierto y tú no estás Y despierto y tú no estás Y despierto y tú no estás Bye